¡Suscríbete al canal! Baja presión con un frente frío que recorre la región, comienza a acercarse cada vez más a la provincia de Misiones y las lluvias se producen de sur a centro. Podría decir a norte, pero como estamos hablando solo de 48 horas, todavía el norte quedaría lejos de esta inestabilidad. Miércoles con chances de lluvias, ya matinales, especialmente en esa hora, con temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 25. Descienden las temperaturas en las próximas horas. La mínima provincial estaría en Leandro N. Alem, en la zona sur, con 16 grados el día miércoles. Y la máxima ahora les cuento dónde. En tanto que el miércoles en zona centro está al límite, queda con cielo cubierto hasta ahora, sin chances de lluvias o muy bajas, con 18 de mínima y 29 de temperatura máxima. Todavía un poco más cálido el centro, algo más similar al norte, que tendría las máximas provinciales, ambiente cálido, con temperaturas elevadas y con alguna nubosidad sin chances de lluvias. 35 en Puerto Esperanza. Un saludo para la gente allí, el departamento Iguazú, con 19 de mínima. En tanto que el jueves siguen descendiendo las temperaturas, sigue manteniéndose la inestabilidad. El frente frío ya aún más cerca de la provincia, genera el descenso en las temperaturas. 13 la mínima, con 20 de máxima. La mínima provincial va a estar en la zona centro, con 13 grados en Campoviera. Y máximas de 17. El centro va a sentir el descenso más pronunciado de las temperaturas, inclusive las máximas. Y las lluvias también llegarían a esta parte de la provincia el día jueves. Pero les decía hoy temprano, antes de cuando recién comenzaba este extendido, que el norte en las próximas 48 horas no tiene chances de lluvia. Cielo cubierto, 18 de mínima, 21 otra vez máxima provincial en el norte de Misiones, en el departamento Iguazú también, en Andresito, Iguazú. Toda esa zona va a tener temperaturas elevadas. Así está el pronóstico para las próximas 48 horas. Ahora ya sabes, igual vamos a ir actualizando el minuto a minuto, obvio, acá en Ola Misiones.